En la capital, civiles armados atacaron elementos de las fuerzas de seguridad pública del Estado. De momento se sabe que hay un agente lesionado. Fue durante la madrugada de este jueves que los agentes estatales realizaban un recorrido por la carretera Guanajuato-Irapuato cuando fueron agredidos a balazos a la altura de la comunidad de San José de Tránsito. Para este domingo, al menos seis paraderos del Sistema Integrado de Transporte, mejor conocido como CIT, en el Boulevard Adolfo López Mateos, permanecerán cerrados por el desarrollo del desfile del 447 aniversario de la ciudad. Cintia Chávez, directora de movilidad, explicó que se trata de aquellos aledaños a la feria como Poliporum, Zona Piel y los del centro. Abarroteros y comerciantes de la ciudad se quejan ante el endurecimiento de las nuevas medidas para la venta y consumo de productos de tabaco. La ley antitabaco entró en vigor el 15 de enero. En terrazas, balcones, parques, hoteles, playas, clínicas, estadios, mercados, restaurantes y bares, entre otros, se prohíbe fumar. Preven un panorama complicado, pues la venta del tabaco es por lo menos entre el 20 al 25 por ciento de su ingreso.